Como digo yo, ¿por qué no le preguntan a Ricky Martin quién es la mamá de los hijos? Nadie se atreve a preguntarle al Señor ni a acosarlo para saber quién es la madre de sus hijos, ¿verdad? Sí, la verdad. Ah, pero sí te tienen que acosar a ti como mujer. Cuando eres madre, donde se toca a un hijo, el hijo que sea, aunque no sean los tuyos, te llega hasta lo más profundo de las entrañas. Después empiezan a adjudicarle a tus hijos quién eres tú o quién es el papá. Los niños vienen a cero kilómetros de este mundo. ¿Por qué se meten con los niños? Los niños no se pueden defender. Mejor métanse con las mamás. Las mamás nos podemos defender y van a conocer las leonas que traemos dentro.